bueno arrancamos hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo por fin después de más de un mes yo creo que más de un mes sin dar señales de vida por aquí por youtube pero sí dando señales de vida por instagram así que si no me sigues no sabrás por qué he estado desaparecido pero te voy a contar he estado desaparecido porque he estado tres semanas por japón he estado viajando a japón un viaje que tenía muchas ganas de hacer que para mí ha sido como un sueño hecho realidad llevo queriendo ir más de 10 años yo creo ha sido una locura pero no he venido a contar el viaje vale los que habéis seguido un poco mi vida este mes por instagram habréis visto toda la aventura y para los que no lo habéis visto os la he dejado en las historias destacadas para que podáis ver hay tres partes de la historia o sea que son doscientos y pico stories muy divertidos la verdad ha sido muy divertido el viaje ha sido una verdadera aventura yo me lo he pasado muy bien y creo que todos los que lo habéis seguido también ha sido así así que nada ya estamos de vuelta estoy con un jet lag acojonante estoy que no sé si estoy o si no estoy pero hay que cumplir hay que retomar aquí los youtubes así que a eso hemos venido os dije por instagram que podríamos hacer un preguntas y respuestas para hacer un vídeo así relativamente sencillo para empezar a coger un poquito otra vez el ritmo y pues eso es lo que vamos a hacer así que no voy a enrollarme mucho más bueno también decir que hoy no estáis acostumbrados a este fondo vamos a ver a lo largo de este vídeo porque este fondo habrá muchos que lo mismo por instagram hay gente que ya se está enterando de cosas por aquí todavía es la primera toma de contacto pero bueno bueno vienen muchas cosas que tampoco sabe casi nadie y que bueno en este vídeo tampoco voy a desvelar mucho más pero bueno algo os contaré algo os contaré así que vamos a empezar con las preguntas primera pregunta que recomiendas hacer para viajar solo y por otro lado de japón que recomiendas ver no voy a alargar mucho esta pregunta vale para viajar solo lo que recomiendo es ser una persona que esté a gusto consigo misma vale que no necesite estar rodeado de gente que le cuide que le no sé hay gente que no está hecha para viajar solo hay gente que si se va solo de viaje le da un jari no lo asimila no es capaz de estar solo va a estar triste va a necesitar que alguien le esté distrayendo que alguien que hay gente para todo tipo de situaciones yo en mi caso soy una persona que es estar muy bien solo estoy muy a gusto conmigo mismo y disfruto mucho viajando solo con lo cual he viajado muchas veces solo ha estado en barcelona estaba así durante varios días solo y tal pero nunca me había ido tan lejos como a japón y estando solo o sea es que está a veintipico horas en avión nadie habla inglés siquiera y ya español ni te cuento y es como estar rodeado de millones de personas con las que no puedes comunicarte y al final estás como sientes como el peligro no es como dices es que estoy aquí solo si me pasa algo aquí no van a tener ni puta idea de que me está pasando que es complicado irse de viaje solo sobre todo tan lejos pero también es una experiencia que si eres capaz de hacerla la recomiendo totalmente porque son de esos viajes que ya sólo el simple hecho de viajar tan lejos aunque sea acompañado es algo súper enriquecedor es algo que te va a hacer pues aprender muchísimo te va a hacer entenderte a ti y entender el mundo y una serie de cosas que siempre los viajes son ultra enriquecedores para todo y de japón que recomiendo ver vale recomiendo verlo todo es maravilloso tanto tokio como kioto y osaka que son las tres ciudades principales que quería ver que son las más masivas pero luego también los pueblos más abandonados donde apenas hay población y es todo como mucho más tradicional es maravilloso es precioso y si tuviese que quedarme con un sitio de japón sería con el fushimi inari taisha que es un santuario el santuario de los diez mil tories o los mil tories o los no sé cuántos mil millones de tories que los stories son las figuras estas que son como dos columnas con un piquito así típico japonés vale y este santuario es el santuario de la gente de la gente de negocios digamos no tiene una historia detrás antes era de la diosa del arroz y bla 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 o algo así y ahora ha ido evolucionando porque bueno es una historia muy larga que no os voy a contar vale así que si os interesa echadle un ojo porque es una historia interesante y la gente va a ir a pedir para que sus negocios vayan bien y está el sitio es precioso lo disfruté muchísimo es precioso desde el punto más bajo hasta el punto más alto de la montaña porque es una subida en la montaña y es una verdadera maravilla que estás en pareja no ni quiero la verdad ahora mismo una pareja requiere mucha atención mucho amor y mucho cariño yo estoy muy centrado en otras cosas y no tengo ni un segundo para dedicarle a otra persona más que a mi familia que son las personas a las que más quiero y a las que quiero tener siempre en mi vida pero no quiero meterme ahora en ríos de pareja ni cosas así porque es un jaleo desde mi experiencia personal quien quiera decir lo contrario felicidades me parece muy bien estoy de acuerdo cada uno tiene su opinión pero en mi caso no tengo pareja ni quiero tenerla vale siguiente pregunta habrá colaboraciones con otros artistas si de hecho estoy preparando muchas cosas va a haber muchas cosas muy top con otros artistas tanto en este canal como en otros sitios que no puedo decir de momento pero va a haber un montón de cosas guays un montón de colaboraciones y va a ser ya veréis tuviste algún bloqueo artístico y si fue así cuánto tiempo que esta pregunta la he respondido en algún preguntas y respuestas anterior pero si todo el mundo ha tenido algún bloqueo artístico alguna vez y muchas veces el problema del bloqueo artístico es el no salir de ese foco digamos estás tan enfocado en quiero dibujar quiero dibujar que dibujo que el papel el papel que dibujo que no eres capaz de salir de ahí y ver el mundo que tienes alrededor que te va a llenar de inspiración digamos en el vídeo que grabé que subí con javier pacheco que se llama cómo superar una crisis creativa básicamente es la respuesta a esto pacheco cuando no sabe qué hacer en una crisis creativa pues sale de casa se va a dar un paseo de la naturaleza de los paisajes yo que sé debes una peli que te inspire sales de ese foco y buscas inspiración fuera y entonces de lo que ha sacado de inspiración de lo que hayas encontrado lo que te haya gustado vuelves otra vez al papel a plasmar esa inspiración que te haya llegado suena como muy etéreo todo pero bueno creo que se ha entendido qué proyectos hay para el futuro vale esta me gusta mucho yo personalmente soy una persona que tiene proyectos por puro amor a la creación de un proyecto a lo que es el construir un proyecto de 0 a 100 el tener unas unas metas que alcanzar y construir pasito a pasito cada parte para ir alcanzando esas metas y ahora mismo estoy inmerso en dos proyectos que yo creo que van a ser muy gordos vale uno es esto que todavía nadie sabe lo que es va a tener que ver con el dibujo va a tener que ver con este canal y con otro canal y con bueno no voy a contar mucho pero están muy atentos porque dentro de poco todavía queda un poquito pero pronto arrancará el asunto y va a ser y luego estoy con otro proyecto que no tiene nada que ver con el dibujo que tiene que ver con no voy a decirlo es un proyecto que no tiene nada que ver con lo que veis en este canal no tiene nada que ver con lo que conocéis de mí creo buenos a ver la gente es que no sé cuánto contar y cuánto no contar vale yo soy una persona muy emprendedora como he dicho me gusta mucho el tema de los proyectos y tal y me gusta mucho la parte de negocios me gusta todo lo que es construir una empresa cómo funciona el tema de marketing todas estas cosas entonces dentro de todo ese aspecto estoy metido en otro proyecto muy gordo que si os interesa os contaré más acerca de él dejadme en los comentarios y veremos si os cuento más adelante de qué va a ir porque va a haber también una parte creativa dentro de eso y es un enfoque hacia lo creativo desde otro punto de vista muy diferente que creo que puede ser interesante también para vosotros no sé cuál es el pintor clásico que más te gusta vale yo siempre que pienso en un pintor clásico entre comillas pienso en cliente me flipa cliente o sea cuando vi por primera vez un cuadro suyo dije ya está obra de arte esto es arte de verdad esto es lo que a mí me gusta esto es esto es esto es tengo un montón de inspiraciones de todas partes pero el artista por excelencia que en el que pienso cuando me hablan de arte clásico es cliente es como punto y cuál es el que más te ha inspirado vale aparte de clint hay una artista que me inspira mucho su historia y su forma de haber llevado a cabo su carrera artística de cómo surgió y luego ya a nivel psicológico suyo y está bueno a nivel a nivel general vale este artista es la bomba para mí es una pura inspiración y es van gogh vale no es que me inspire a ser como él o algo así para nada pero me inspira su historia me parece que es una historia totalmente diferente una historia que merece la pena ser contada y que realmente por eso aparte de por su arte por cómo hacía las cosas y demás es algo que merece la pena conocer y que me inspira como como conjunto digamos que otras cosas además de dibujar te gusta hacer ya hice justo hace un año el vídeo de 25 cosas sobre mí y ahí os cuento bastantes cosas si tuviese que decir algo ahora mismo ya os he contado antes un poquito sobre el tema empresas marketing y demás pero si hay algo que define lo que me gusta hacer es aprender o sea me gusta muchísimo aprender buscar nuevos conocimientos leer libros hacer cursos online me gasto una pasta en cursos online que no nos entraría en la cabeza o sea y los aprovecho y los disfruto y os juro que es que soy feliz aprendiendo lo que me pueden enseñar otras personas de verdad o sea me encanta aprender eso es lo que me gusta hacer que estudios tienes esta es interesante creo que nunca he contado un poco lo que estudiado yo hice a ver voy a centrarme en la rama artística vale porque si contamos con que estudiado fuera de eso podemos estar aquí años en cuanto a estudios artísticos hice bellas artes que entré después de haber estudiado dos años de telecomunicaciones decidí cambiarme y entré en bellas artes durante el tercer año de bellas artes hice un curso de un año de concepar diseño de personajes ilustración digital y demás que eran los sábados cuatro horas en ese curso aprendí mogollón mi profe que se llama rodrigo ayas era me enseñó muchísimo podéis buscarlo en instagram porque es una bestia es muy bueno rodrigo ayas era aparte de eso he hecho alguna masterclass hice una masterclass un verano con marta nael una masterclass de una semana que fue un bombazo aprendí muchísimo también una maravilla y luego he hecho un año de ilustración digital avanzada en sdip que es una escuela de aquí de madrid bastante tocha y bastante conocida y que también aprendí un montón con jorge monlongo mi profe otra bestia del dibujo de dibujo estilo cartoon rollo hora de aventuras los rugrats y cosas así trabaja haciendo cómics de esos y es una bestia y dentro de dentro de lo que cabe más o menos es la parte que he hecho cursos online de artistas que me flipan he aprendido a través de youtube que he aprendido un montón a través de los vídeos de otros artistas y tal y bueno al final pues qué quieres que te diga y última pregunta dónde te ves dentro de diez años y hay otra pregunta que es cómo te ves dentro de cinco años vale yo no sé dónde me veo dentro de cinco años ni de diez o sea yo no sé dónde me veo ni dentro de un año mi vida es puro cambio mi vida es continuamente un aprendizaje voy para un lado si veo que no me gusta no sé qué pues voy variando y voy tirando hacia otro lado y al final voy como yendo en una dirección más o menos pero con muchas variaciones entonces no sé exactamente dónde voy a estar dentro de cinco años si te digo voy a estar como voy a estar pues voy a estar más calvo seguramente posiblemente esté más fuerte porque voy a seguir haciendo ejercicio porque yo ponerme en forma un poquito más ahí estar ahí fit y mantenerme en forma pues a lo mejor seguramente esté más fuerte estaré más viejo más feliz puede ser más con más soltura económica pero que sí porque si no mal vamos con los proyectos sabré comunicar mejor sabré hacer mejores vídeos que son cosas que me motivan un montón y no sé no sabría decirte espero seguir con esto con este gran proyecto y que siga creciendo y que sea una bestia enorme que de la cual podréis disfrutar todos vosotros que eso espero eso eso es lo que espero dentro de cinco y diez años y no puedo decir mucho más me gustaría saber dónde me veis vosotros dentro de cinco o diez años espero que no me llegáis en la tumba cabrones pero eso que nada más o menos sería un poco eso luego hay otras preguntas dentro de este vídeo dentro de las preguntas que me habéis hecho como cómo hago para practicar anatomía eso de copiar lo que veo no me está ayudando esta pregunta la voy a responder en un vídeo aparte vale y por eso no quiero responder nada aquí hay otras preguntas también como cómo podemos darnos a conocer en el mundo laboral próximo vídeo también vale son preguntas que me gustan para desarrollarlas no puedo contestarlas así rápidamente en un vídeo como éste porque me llevaría siglos y hay otra más que dice tengo 17 años me gusta dibujar pero no sé si me puedo ganar la vida con ello la respuesta para esto es sí pero es que es una pregunta que quiero desarrollar también vale porque hay mucha historia detrás de todo esto hay muchos miedos muchas cosas inculcadas por la sociedad dentro de esto de ganarse la vida con el arte así que quiero hacer vídeos próximamente que os puedan ayudar a muchos de vosotros que sé que estáis en dudas muy concretas y que nada simplemente eso las desarrollaré más adelante y poco más no quiero enrollar más porque voy a decir más así que nada hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado chicos esto es simplemente un vídeo de arranque ya sabéis próximamente vídeos más locos más currados en los que voy a enseñar muchas cositas nuevas sé que queréis ver tutoriales va a haber tutoriales va a haber un montón de sorpresas así que nada estad atentos y ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle un like casi para arriba si no estáis suscritos suscribiros darle a la campanita y nos vemos próximamente con mucho más y mucho mejor contenido hasta la próxima que seáis felices chicos un besazo